La participación de los equipos ecuatorianos en la Copa Sudamericana continúa esta noche. Barcelona recibe en el Estadio Monumentales la visita del club venezolano Zamora. Barcelona quedó listo para recibir esta noche al Zamora de Venezuela por la Copa Sudamericana. Los amarillos llegan motivados a este partido con 10 victorias al hilo en el torneo y con ganas de ser protagonistas a nivel internacional. No sabemos, yo no sé mucho del contrincante, del rival. Ahorita vamos a ver si nosotros vamos a hacer nuestro trabajo y salir a ganar el compromiso, que es lo que nos interesa. Por su lado, el conjunto de Varinas quiere trascender en este torneo y saldrán con lo mejor que tienen a su primer compromiso copero. Enfrentamos a un buen equipo, pero nosotros con mucha humildad y tranquilidad iremos a enfrentar a un rival que hace las cosas bien, igual que nosotros. Sí, sabemos que vienen de cada campeón, nosotros también. Y yo creo que va a ser un partido muy bonito donde los equipos van a proponer un buen juego. Barcelona y Zamora jugarán desde las 21 horas con 15 minutos en el Estadio Monumental con el arbitraje del uruguayo Oscar Rojas. Diego Flores, Más Deportes.